y ahora sí ya que muchos estaban pidiendo otro nuevo desafío de flutter en este vídeo les presento un nuevo desafío vamos rápidamente a ver el detalle y ya estamos en la pantalla del detalle rápidamente bueno en resumen me compartieron este enlace en uno de los comentarios de youtube me dijeron diego puedes enseñar a hacer esto cómo se puede hacer esto vamos a darle todos los créditos a primero a flutter master esta cuenta de instagram el cual subió este vídeo pues pueden ver aquí es un reto nike algo así no estoy seguro si él se ha inspirado en un diseño ya de dribble no pone ningún link pero nosotros estamos poniendo el link de de donde nos estamos inspirando para hacer esto y bueno lo compartí en un grupo que tengo con algunos amigos de flutter y uno de ellos me dijo diego esto yo lo puedo hacer es muy sencillo entonces esa persona va a estar haciendo este challenge ahora que les voy a mostrar este desafío perdón para que google traduzca correctamente y va a mostrar cómo lo hizo vamos a hacer un split code y al final vamos a mostrar cómo quedó todo entonces la persona que se animó a hacer esto es un crack desarrollando flutter su nombre es jan martín pachas villa así que voy a dejar aquí esta es su foto y su nombre y en la descripción del vídeo van a estar el acceso a sus redes por si quieren contactarlo no sé para algún trabajo o para decirle hoy te quedó genial no sé pero entonces ahora sí empezamos con el desafío o na o o o ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces voy a entrar al detalle de este. Y ahí está la animación. De nuevo voy a salir. Entro. Y está. Viene por aquí. Viene por aquí. Voy a cambiar las tallas. Y el zapato. La zapatilla cambia el tamaño. Está excelente. Los colores. A ver. También. Arriba cambia. Cambia todo. Qué genial. Unos aplausos, Yamartín. A ver. Vamos con este. Y. Felicitaciones. En verdad. Te ha quedado genial, Yamartín. Y bueno, gente. Ahí les dejo el detalle de sus redes en la descripción. Dejen un comentario a ver qué les pareció este reto. Y qué opinan del trabajo de Yamartín. En verdad. Mi respeto a Yamartín. Te quedó perfecto. Así que nos vemos en otro video, gente.